Hey, hola a todos, yo soy Kabuhi, bienvenidos a otro vídeo para el canal, y bien, hoy estamos en el segundo torneo de batallas crossingeras, como sabéis ya hicimos el primer torneo, ya tenemos ese primer ganador o ganadora, no os quiero hacer spoiler, si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba, y ahora vamos a conocer ese segundo ganador o ganadora, ¿quién será? La verdad que está bastante, bastante difícil, he estado mirando un poquito los encuentros que han salido y vamos a flipar, así que nada, ¿queréis saber quién va a ganar en este segundo torneo de batallas crossingeras? Pues, ¡dentro vídeo! Bien, como sabéis vamos a empezar por la columna de la izquierda y luego nos pasaremos a la columna de la derecha, así que primero tenemos el encuentro de Bayo con Carla, la verdad es que me gustan muchísimo los dos, pero Bayo cada vez me gusta un poquito más, voy a intentar hacerlo un poquito rápido para que no se nos haga pesado tantos encuentros. Luego tenemos a Paty y Bacarena, ya sabéis que le tengo mucho cariño a Bacarena, así que voy a pasar a mi queridísima Bacarena, Paty aún así también me gusta, y entre Bayo y Bacarena voy a pasar a Bayo porque me gusta un montón. Bien, luego tenemos a Lizzie y a Perla, creo que me gusta un poquito más Perla, pero la verdad es que ninguna de los dos me llega a convencer bastante, pero entre estas dos me gusta más Perla. Y entre Belinda y Camila, la verdad es que me la han puesto súper súper difícil, pero creo que voy a elegir a Belinda porque me gusta un poquito más, pero Camila me encanta. Y entre Perla y Belinda, sin duda voy a elegir a Belinda. El siguiente encuentro es entre Piquet y Lothar, y entre estos dos voy a pasar a Piquet, la verdad es que me gusta un poquito más Piquet que Lothar. Y entre Peggy y Vera, obviamente voy a pasar a mi queridísima Vera, ya sabéis que me encanta, y entre Piquet y Vera voy a pasar a Vera. Luego tenemos un siguiente encuentro con Avelina contra Hugo, aquí sin dudas voy a elegir a Belinda, aunque Hugo me gusta bastante. Y entre Adela y Amalio voy a pasar a Amalio porque lo tuve en el New Leaf y le tengo bastante cariño. Y entre estas dos avestruces, entre Avelina o Amalio, voy a pasar a Amalio, pero por lo que os digo, lo tuve en el New Leaf y le tengo bastante cariño. Bien, este siguiente encuentro me sabe muy mal porque tenemos por una parte a Kicolor, que me gusta bastante, y por la otra a Violeta, que la he tenido en mi islita del New Horizons y le he cogido muchísimo, pero muchísimo cariño. Así que creo que voy a pasar a Violeta solo por eso, aunque Kicolor me gusta mucho. Y luego entre Bárbara y Meloni voy a pasar a Bárbara, pero porque me gusta un pelín más que Meloni. Y entre Violeta y Bárbara voy a pasar a Violeta. Entre Herminia y Floppy, obviamente que tengo que pasar a mi queridísima Herminia porque me hace muchísima, pero que muchísima gracia, y obviamente le tengo que pasar a ella. Y luego entre Osalina y Encina voy a pasar a mi queridísima Encina, me encanta. Y entre Herminia y Encina voy a pasar a Encina. Entre Amanda y Felipe no tengo ninguna duda que voy a pasar a Amanda, la verdad es que Felipe no me llega a convencer lo suficiente. Y entre Fredo y Nenúfar voy a pasar, uff, no lo tengo claro la verdad en esta, pero creo que voy a pasar a Nenúfar, ¿vale? Aún así Fredo cada vez me está gustando más. Y luego entre Amanda y Nenúfar voy a pasar a Amanda, me gusta muchísimo. Y llegamos a los dos últimos encuentros de la columna de la izquierda. Ahora haremos lo mismo con la columna de la derecha y empezaremos ya con los octavos de final, cuartos de final, semifinal. Y llegaremos a esa gran final, ese cara a cara de un vecino de la columna de la izquierda contra uno de la columna de la derecha. ¿Quién ganará? Vamos a verlo. El siguiente enfrentamiento es Bollito contra Félix. Sin ninguna duda voy a pasar a mi queridísimo Félix, me gusta un montón. Y entre Walter y Wanda voy a pasar a Wanda. Y entre estos dos gatitos voy a pasar a Félix porque me gusta un poquito más que Wanda. Bien, llegamos ahora a la columna de la derecha. Quiero deciros que a partir de este segundo capítulo en los torneos siempre va a haber uno de los vecinitos que va a pasar una ronda sí o sí. Es decir, como que tiene un privilegio. Esta vez aleatoriamente le ha tocado a Rubí, así que Rubí pasas a la siguiente ronda. Y luego entre Rufino y Praline voy a pasar a Rufino, aunque Praline tampoco me disgusta. Y entre Rubí y Rufino voy a pasar a mi queridísima Rubí. Entre Sansón y Pristila voy a pasar a Pristila porque me parece un poquito más cuqui que Sansón. La sonrisa de Sansón me da un poquito de mal rollo, ¿vale? Ya sabéis que solo es mi opinión y que para gustos los colores. Y entre Sabana y Chema voy a pasar sin duda a mi queridísima Sabana. Y entre Sabana y Pristila también voy a pasar a Sabana. Entre Monse y Ratolón obviamente voy a pasar a mi queridísima Monse. Ya sabéis que la tuve en el New Leaf y es un amor de vecinita. Y aparte que Ratolón a mí no me convence. Y entre Bobby y Aria voy a pasar a Bobby, aunque Aria me encanta. Y entre Monse y Bobby voy a pasar a mi queridísima Monse. Entre Rocco y Gloria, solo por las bromas que le hacemos en el canal, creo que voy a pasar a Gloria. Al final con las bromas le estoy cogiendo un poquito de cariño. Y luego entre Rodeo y Chuskis voy a pasar a Rodeo porque me parece un diseño bastante guay, ¿vale? Y entre Gloria y Rodeo voy a pasar a Rodeo. Entre Roddy y Albino me lo han puesto muy pero que muy complicado, pero voy a pasar a mi queridísimo Roddy. Ya sabéis que me gusta muchísimo este ratoncito y me parece súper guay. Ahora, entre Cerillo y Rogelio no tengo ninguna duda de que voy a pasar a mi queridísimo Cerillo. Pero las dudas me vienen ahora. ¿A quién paso? ¿A Cerillo o a Roddy? Ya sabéis que los dos me gustan un montonazo, pero creo que voy a pasar a Roddy. Creo que me gusta un poquito más. Aunque Cerillo lo tengo en la isla y me parece de lo mejor. Me encanta. Entre Jereza y Minina, la verdad que me lo han puesto muy pero que muy complicado. Porque Minina me gusta mucho y Jereza cada vez me gusta más gracias a nuestra queridísima moderadora Light. Que ya sabéis que le encanta Jereza y ha hecho que a mí también me encante. Entonces creo que voy a pasar a Jereza porque al final Minina no la he tenido nunca y no le he cogido ya tanto cariño como le estoy cogiendo a Jereza. Así que voy a pasar a Jereza. Y entre Miguelón y Altramut voy a pasar a Miguelón porque me hace gracia por lo menos su carita. Y entre Jereza y Miguelón sin duda paso a Jereza. Entre Ranobot y Ronda voy a pasar a Ronda porque ya sabéis que a mí los vecinitos robots no me convencen ¿vale? Y entre Leoncio y Corcelia tengo que decir que Leoncio me gusta bastante pero Corcelia ya sabéis que es de mis mega favoritísimas. Así que voy a pasar a Corcelia. Y entre Ronda y Corcelia también voy a pasar a Corcelia. Y llegamos a los dos últimos encuentros de la columna de la derecha antes de empezar con los octavos de final. Y esos encuentros son Rina contra Narciso. Voy a pasar a Narciso aunque Rina la tuve en el New Leaf. Es un amor de vecinita aunque de apariencia no lo parezca. De verdad darle una oportunidad porque es majísima. Y luego entre Curtis y Radiolo obviamente voy a pasar a mi queridísimo Radiolo. Y entre Narciso y Radiolo voy a pasar a Narciso aunque Radiolo me parece de lo mejor. Bien vamos a empezar con los octavos de final. Ya sabéis que en los octavos hacemos uno de la izquierda y luego uno de la derecha. Y así para que se vea todo seguidito. Así que entre Bayo y Belinda voy a pasar a Bayo. Y la verdad es que cada vez me gusta más. Me parece súper súper mono y creo que está un poquito infravalorado. Y entre Sabana y Rubí voy a pasar a Sabana. Aunque Rubí me parece de lo mejor. Rubí me encanta. Entre Vera y Amalio voy a pasar a Vera. Porque la verdad es que me convence un poquito más que Amalio. Y entre Monse y Rodeo voy a pasar a mi queridísima Monse. Entre Violeta y Encina la verdad es que no lo tengo muy claro. Porque no sé si tirar por qué diseño me gusta más. Porque me gusta más el diseño de Encina. Pero le tengo más cariño a Violeta. Entonces creo que voy a ser un poquito justo con el diseño de Encina. Y le voy a pasar a ella. Aún así Violeta es un amor de vecinita. Y luego entre Roddy y Jereza voy a pasar a mi queridísimo Roddy. Me encanta. Y luego tenemos a Amanda contra Félix. Voy a pasar a Félix. Me gusta un poquito más que Amanda. Y entre Corcelia y Narciso ya sabéis que me gusta un poquito más Corcelia. Que le tengo muchísimo cariño. Aún así creo que ha sido un duelo bastante, bastante complicado. Bien, ahora llegamos a esos cuartos de final. Vamos a ello. Tenemos a Bayo contra Vera. Y entre Bayo y Vera voy a pasar a Bayo, ¿vale? Bayo me gusta un poquito más. Cada vez me gusta un pelín más. Pero la verdad es que es bastante complicado. Y entre Monse y Sabana voy a pasar a mi queridísima Sabana, ¿vale? Aún así Monse ya sabéis que me encanta. Y creo que si no la habéis tenido nunca darle una oportunidad porque es una vecina de 10. Y luego entre Encina y Félix voy a pasar a mi queridísima Encina. Me gusta un pelín más que Félix. Y entre Roddy y Corcelia obviamente tengo que pasar a mi queridísima Corcelia. Ya sabéis que me encanta y me parece un amor de vecinita. Bien, después de todo eso llegamos a las semifinales. Tenemos a Bayo contra Encina y a Sabana contra Corcelia. Veo mucho caballo por aquí. La verdad no me esperaba que llegaran tantos caballos a esa semifinal. Entre Bayo y Encina voy a pasar a mi queridísima Encina. Me gusta un montonazo. Y entre Sabana y Corcelia voy a pasar a mi queridísima Corcelia. Y ahora sí que sí, hemos llegado a esta gran final Encina de la parte de la izquierda y Corcelia de la parte de la derecha. Antes de que diga yo a mi ganadora en este caso, quiero que vosotros me dejéis aquí abajo en los comentarios quién sería de estas dos vecinitas vuestra ganadora. Así que nada, dicho esto, la segunda ganadora de batallas crossingeras es... ¡Corcelia! ¡Ah! Muy bien Corcelia, lo habéis hecho muy bien todos los vecinitos. Pero sí que es verdad que Corcelia siempre me ha gustado un poquito más. La verdad que ha estado muy complicado, ha tenido enfrentamientos muy difíciles. Encina lo ha hecho muy pero que muy bien. Pero creo que de los que habían aquí, Corcelia al final ha sido mi ganadora. Os recuerdo que tenéis abajo en la descripción el link para hacer este mismo torneo que he hecho yo. Y que me dejéis en los comentarios quién ha ganado en vuestro caso. Quiero saber esos distintos gustos que tenemos y a ver qué vecinito o vecinita ha ganado en vuestro caso. Ya sabéis que Corcelia ahora se une al anterior ganador o ganadora del primer torneo de batallas crossingeras y cuando tengamos a esos seis ganadores haremos un mega torneo. Así que nada, espero que os haya gustado un montonazo de este vídeo. Si es así, dejar vuestro super like, suscribiros aquí abajo, compartir el vídeo con todos nuestros amigos para que se enteren de esta nueva ganadora de batallas crossingeras. Darle a la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba nuevo vídeo. Y decirme aquí abajo en los comentarios cuál de todos estos enfrentamientos creéis que ha sido más complicado. Así que nada chicos, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.